En un trabajo mancomunado, junto a la policía y serenos de Nuevo Chimbote, la Asociación de Ronderos Urbanos del Sector 2 estaría dando buenos resultados, pues según indica su presidente, el índice de robos y asaltos ha disminuido en los 14 pueblos que abarca este sector. Así lo aseveró Rómulo Crispín Guamán. Opino también que sería conveniente que las fuerzas armadas salgan a las calles a patrullar debido a que la policía no se abastece y los agentes del serenazgo carecen de facultades para hacer intervenciones. Además, se enfatizó que, a diferencia de otras cuatro rondas urbanas que existen en el distrito, la organización civil que preside tiene el reconocimiento del municipio y está inscrita en registros públicos. ¿Cómo ha ido el tema de criminalidad? En nuestra zona, para suerte, hemos disminuido. Tenemos un porcentaje favorable de disminución en nuestra zona. Ya los pandillajes prácticamente ya han desaparecido, ya un 95% ya se ha radicado. Lo que es la droidicción, lo que es la prostitución, gente mal habida, también se va radicando. Pero hay que ser claro que la droga y el alcoholismo, eso ya tiene parte que tomar en cuenta la Policía Nacional. Entonces, ese trabajo ya compete a la Policía Nacional. Desde las fuerzas hermanas, he trabajado 15 años en la Fuerte de Infantería y Marina. La Policía Nacional.